con Manny Pacquiao Pégatelo, pégatelo Cuando llegue el 14 de noviembre Estará listo para Manny Pacquiao Manny Espérate, ahí está Manny filmando También tenemos por aquí a Bob Aron Freddy Roach, come over here Freddy, please El pueblo Tomando fotos, pidiendo autógrafo Manny, a few words for the fans here in Caguas Thank you very much for supporting us And I heard you're going to watch And the fans, maybe they're from Que venga a ver la gran piliada entre Milán y Pacquiao Que venga el Cota, muchas gracias Manny, Manny Are you really going into politics? Back in the Philippines? Sonchano pregunta que si viene de la política Como se comentó ahí arriba en la oferencia de prensa Si viene de la política en su país Allá en los políticos Manny, Manny Vamos en la hoja Manny, Manny Manny, Manny Manny, Manny Manny, Manny Manny, Manny 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 Freddy How you feeling to be in Puerto Rico? It's great to be here. I've been speaking in the best way of our vaccine for the world and the feeling is important to me in the real time Why are you speaking this 14th of November when he's back? Manny Thank you very much Freddy for being here Freddy, do you know you have a lot of fans here in Puerto Rico? Manny Freddy Freddy Thank you Well Bueno, te voy a llevar a Bovaro, señores, Bovaro. Bovaro. Soy Chanc. Bovaro, va por aquí. Bovaro, soy Chanc. Y you work for the Chancel Aguas. Y que... Y se puede dar por un momento para que haya un partido muy bueno. y vamos a estar aquí en puerto rico en janeuari 23 por el espectacular pacifico en janeuari 23, en janeuari 24, es la final de la noche Thank you very much, Bob Aro Recuerda una cosa que mi ingles es como el de willy miranda marines Diablo, pues entonces esta chica, así no se puede pedir letalidad Maigones ingles, de willy miranda marines Thank you very much, Bob Aro Manny Pacquiao, Miguel Coto Señores, Miguel, Miguel por aquí, ahí esta Miguel Rapidito, agua, agua, vamos por aquí Señoras y señores de Cagua, Puerto Rico Miguel Coto Miguel, le va a pagar tu público para Puerto Rico Muy buenas tardes, gracias a todos por la violencia aquí en el centro de Valle Santa, aquí en Cagua Y nada, nosotros tenemos que partir para el aeropuerto, vamos para San Francisco hoy Pero espero que disfruten lo que el municipio y San Solo les tienen preparado para el colegio Gracias Muchas gracias Miguel, un aplauso Miguel Coto Con sus hijos Gracias Gracias